¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana te propongo hacer pulseras, pulseras super coloridas que vayan a juego con la primavera y como siempre, pues muy fáciles de hacer. En este caso van a ser unas pulseras hechas con técnicas de macramé, pero como ves con algunas cosillas diferentes para darle algo de vidilla a nuestras muñecas. Son pulseras de la amistad, así que te las puedes regalar a todos tus amigos. Son ajustables para que puedas venderlas en tu negocio y además se pueden hacer en un montón de colores. Lo primero que necesitas es un cordón gordito como este de algodón. Tienes que cortar 40 cm, doblarlos por la mitad y fíjate bien, me queda por arriba y por abajo bastante. Y ahora por debajo mete unos 50 cm de hilo chino. Vas a llevar uno de los lados hacia el lado contrario, pasándolo por encima de los gorditos, bajas el otro extremo, pasándolo por encima de ese y de abajo hacia arriba. Fíjate, por debajo de todo lo vas a meter a través de ese agujerillo que tenemos al otro lado y apretándolo tendremos medio nudo de macramé. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado, como ves, se baja ese cordón y por debajo de todo vas a meter el extremo, así, de abajo hacia arriba y lo vas a apretar. Esto es un nudo plano. Vamos a hacer otro más, es decir, dos movimientos, primero el lado izquierdo y luego el lado derecho, como te he mostrado. Si ves que este nudo se te complica, pues prácticalo un poco antes de hacer tus pulseras, pero verás que es súper fácil. Cuando ya tengamos dos nudos planos hechos, vamos a hacer un tempranero. Se hace de manera habitual, pero no lo aprietes del todo, porque ahora vamos a meter la primera de las bolitas. Tienes que intentar que te quede justo en el centro, por donde pasarían los dos gorditos, pues ahí. Puede que se te haga un poquito complicado, pero bueno, con la práctica lo vas a hacer a la primera. Verás que es muy fácil, no te preocupes porque se te mueva a todos lados. Estas bolitas que yo estoy usando son chafas. Ya sé que las chafas no se utilizan para este tipo de cosas, pero es que a mí me encanta cómo quedan en la bisutería, así que bueno, la imaginación al poder y las podemos usar para esto, ¿por qué no? Y el segundo nudo plano lo vamos a hacer sin bolita. Tenemos que hacerlo sin bolita para que luego, entre chafa y chafa, nos quede un espacio y no se nos amontone. En el siguiente ya sí que vamos a meter la bolita. Igual, con paciencia, con los deditos, pues vamos a colocar esa bolita en el centro. Una vez que tengamos esos nudos bien apretados, esas bolitas no se van a mover, os lo aseguro. Y siguiendo el patrón de antes, el siguiente nudo sería sin bolita, el siguiente con bolita, el siguiente sin bolita y así sucesivamente. Repite este proceso hasta tener unos 5 centímetros. Yo me equivoqué y luego se las tuve que quitar, tú no pongas bolitas en los dos últimos nudos. Para rematar hay que quemar muy bien ese hilo, porque al ser encerado, pues nos va a servir de tapón. Y para hacer la pulsera ajustable, como ves, te lo enrollas alrededor de la mano y sobre esos hilos más gorditos vamos a volver a hacer nudos de macramé. Puedes hacer tantos como tú quieras, eso ya depende de tus gustos. Yo he hecho como unos 4 o 5 que para mí es suficiente. Como ves, se hacen exactamente igual que antes, solo que ahora hay que tener en cuenta que debes sujetar todos los cordones. Y para rematar, pues de nuevo quemamos esos extremos y lo dejamos todo bien escondido. Como ves, se mueve y se pueden ajustar al tamaño de cada uno. Luego los cordoncitos que tenemos al final, yo los he rematado con unas bolas, pues porque no me gustaban así sueltos, eran muy feos. Pero si tú no tienes bolitas, pues bueno, los puedes hacer un nudo simplemente. Y así es como queda. Fíjate, como son chafas bastante grandes, se me ve ahí una cosita así, un patrón muy bonito. La verdad es que a mí me encanta, pero mira, los puedes hacer también con unas chafas más pequeñitas. Ya no se ve tanto. No sé a ti, a mí me encantan. Déjame en los comentarios qué color es tu favorito y cómo lo harías. Si te ha gustado esta idea, déjame un super like. Suscríbete si no lo has hecho y recuerda, activa la campanita porque si no, no te vas a enterar de nada. Tienes un montón de ideas en cocoatutoriales.com y recuerda, los links a los materiales están en la descripción del vídeo. Te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y recuerda, nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.